Borra todo lo que tengas tú conmigo Es prohibido y no lo deben de saber Sabes bien que tú y yo somos ajenos Tienes dueño y yo soy de una mujer Nadie se puede enterar de lo bonito Y lo sucio que llegamos a tener El deseo de comerte completita Me lo has dado más de diez veces ayer No les cuentes el secreto que utilizo en la cama Pues cualquiera te podría enloquecer No les digas que gritando me lo pides aún más fuerte Y más cuando yo te tengo al revés No les digas que en el juego yo soy el que pone reglas Y que en trampa te obligado a comer No menciones posiciones, no menciones ni mi nombre Aunque estando ya en el juego Lo dices más de una vez Y recuerda que para seguir el juego Tienes que seguir la regla mamacita Y así suena San Luisito Norte No les cuentes el secreto que utilizo en la cama Pues cualquiera te podría enloquecer No les digas que gritando me lo pides aún más fuerte Y más cuando yo te tengo al revés Y más cuando yo te tengo al revés No les digas que en el juego yo soy el que pone reglas Así que en trampa te obligado a comer No menciones posiciones, no menciones ni mi nombre Aunque estando ya en el juego Lo dices más de una vez Aunque estando ya en el juego Lo dices más de una vez No menciones posiciones, no menciones ni mi nombre No menciones posiciones, no menciones ni mi nombre No menciones posiciones, no menciones ni mi nombre No menciones posiciones, no menciones ni mi nombre